El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y siempre pensamos en eso Que Elohim algún día va a juzgar al mundo Como lo vamos a ver ahora Como lo ha juzgado ya en otras ocasiones Con el diluvio, etc. Pero pocas veces nos ponemos a pensar Que nos va a juzgar a nosotros mismos Entonces quiero comenzar Yendo hacia la Tanaja Ahí en la carta de Jacob De Santiago, pero es realmente Jacob Vamos para allá Amado Sahín En el capítulo 3 Vamos para allá Y voy a hacer algunas aclaraciones acá En Santiago, pero lo correcto es Jacob En el capítulo 3 Cuando lo tengan ustedes me dicen Un homen Vamos para allá Que todos lo tengan Todos, 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 todos Eso es muy importante Porque están apareciendo Rabinos y maestros de Torah Hasta por debajo de las piedras Pero realmente no No están consagrados No están apartados Hacen negocio con la palabra Etcétera Están pecando Y eso está muy mal Si tienen capítulo 3 Ají míos Sus hermanos míos No os hagáis morir Maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiremos Mayor condenación A ver todos A una sola voz O me Eso Ahora para empezar Una aclaración En el original Dice morim Que quiere decir maestros Es el plural de More Maestros Nunca dice rabinos Porque en muchas traducciones Que están sacando Dice Hermanos míos No os hagáis rabinos Muchos de vosotros Pero esa es una mentira Esa es una falacia Eso no dice el original Entonces el original Dice morim Que es plural de maestro Es que bueno El orgullo del hombre Es muy grande Y entonces por eso Quieren ser llamados rabinos Entonces aquí está claro Que si alguien se hace maestro Tiene que Tiene que tener en primer lugar El llamado del eterno Uno Dos No se puede hacer Él mismo Solo un maestro O que quiera ser Un maestro de Torah Pero si aún así lo fuera Tiene que dar Muy buen testimonio Tiene que dar testimonio Porque Él Va a dar cuenta Doble Él Él No ella Porque no hay pastoras Ni rabinas Ni eso Porque bueno Si las hay pues Pero no debe de ser eso Va a dar doble 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 Dobles cuentas Nos va a pedir el eterno Entonces Muchos que se dicen Roim Pastores Y por cierto Quiero comentar algo Que nos va a servir De hecho la palabra Roe Que quiere decir Pastor También se considera Como vidente Lo vamos a ver Cuando estudiemos Las cartas Las cartas Perdón Los libros de Samuel Son cosas muy profundos Pero no Profundas Pero no se refiere a vidente Como lo tienen entendido Los brujos No, no, no El vidente es aquel Que recibió un mensaje Del eterno Y lo daba A conocer al pueblo Vamos a hablar Después de ello Entonces aquí El mensaje es claro El juez supremo Es Yahweh Ahora Si alguien se hace Maestro Cuidado Porque Si da mal testimonio Con un pecado Nada más con uno Ya imagínense Es un escandalero Él va a dar cuenta Doblemente Porque está siendo Una hipócrita Esa persona Diciéndose Maestro de Torah Y Pensando barbajanada Y media Entonces Esto Abunda en el mundo Amado Sahin Abunda en el mundo Entonces Para los que Realmente a veces Si tienen un llamado O anhelan Sienten ese llamado De algún día Ser Roe O de De ser un More de la Torah Bueno Tienes que dar Muy buen testimonio Y no pecar Nunca pecar Ya conociste al eterno Ya te perdonó Tus pecados pasados No pecar Porque si no Doble paliza Doble condenación Ahora Hemos aprendido En estos años Que los mandamientos De Elohim Son verdad Es así Vamos al salmo Diecinueve Ciento diecinueve Por favor Vamos para allá Amado Sahin El salmo Ciento diecinueve Todos los mandamientos Del abacado Son verdad Bueno Entonces vamos a partir De ahí Para que entendamos Que el juez supremo Es Yahweh Yahshua Y él va a juzgar La humanidad En el verso Ciento cincuenta y uno Por favor Amado Sahin Vamos para allá Con gozo Con fuerza Es inicio de Shabbat Dice la palabra Cercano estás tú O Yahweh Todos tus mandamientos Son verdad Todos por favor Amén Yahshua es el camino La verdad y la vida Entonces si todos los mandamientos De Elohim Son verdad Tenemos que cumplirlos Tenemos que cumplirlos Porque eso va incluido Sus promesas También Pero las promesas No nada más En cuanto a premios Sino también En cuanto a castigo Entonces pueden poner Abajo de sus apuntes Las promesas De Elohim Son verdad Ya vimos que los mandamientos De Elohim Son verdad Ahora Las promesas De Elohim Son verdad ¿Por qué? Porque él es fiel Él no falla Ya lo hemos ministrado Amado Sahin Eso tú ya lo conoces Y si no Lo vas a conocer hoy Y los que conocen Se van a firmar más En Yahshua Mashiach Vamos por favor Entonces A buscar nuestra Tanakh Hebreos 10 Vamos para allá Hebreos 10 Verso 23 Si pueden anotar Las citas Por favor Hebreos 10 Verso 23 Los mandamientos De Elohim Son verdad Omein Las promesas De Elohim Son verdad Omein ¿Por qué? Porque él es fiel Él es fiel Cuando tengan Hebreos 10 Verso 23 Me dicen Un omein gozosos Mantengamos firme Sin fluctuación La profesión De nuestra esperanza Porque fiel Es el que prometió Todos Omein Entonces La invitación Es mantenernos firmes El autor de Hebreos Inspirado por el Huacod Es mantenernos firmes Sin fluctuar Sin bajar Tú no tienes que Tiviarte Tienes que seguir Más adelante Ser más calientito En las cosas De Elohim Nuestra profesión No está hablando De lo secular Sino de la fe Que expresamos Es la esperanza De que viene Yahshua Mashiach Porque él es fiel Porque fiel Es el que prometió Aquí se refiere A todas las promesas De nuestro Elohim Vamos al Salmo Por favor Salmo Él prometió venir Va a venir Él prometió juzgar Va a juzgar Vamos al Salmo 36 Vamos para allá Todos gozosos Salmo 36 Verso 5 Entonces Es muy importante Él No se traiciona A sí mismo No, no, no Él es fiel Él es qué Fiel Salmo 36 Verso 5 Entonces Él es el juez supremo Y él dijo Que iba a venir a juzgar Él va a venir a juzgar Porque él es fiel Aleluya O sea Él no falla No se falla a sí mismo Salmo 36 Verso 5 Dice Yahweh Hasta los cielos Los Shemaín Llega tu raje Y tu fidelidad Alcanza hasta las nubes Todos Salmo 36 Está refiriéndose aquí No es que le ponga un límite No, no, no El salmista Sino se está refiriendo Que es Totalmente infinita Su raje Y porque así es en su fidelidad Es decir Muchos piensan Elohim es fiel Entonces No me va a castigar No Eso no tiene nada que ver Elohim es fiel Entonces Él es fiel a sus mandamientos Quiere que cumplamos los mandamientos También nosotros Fielmente Él es fiel a todo lo que prometió Lamentaciones Vamos a Lamentaciones 3 Verso 23 Vamos para allá Lamentaciones 3 Verso 23 Entonces Si él es fiel Y él dijo Que va a venir a juzgar Te va a venir a juzgar A ti A ti A ti A ti Y a mí Algún día estaremos Enfrente de él Bendito es Yashua Mashiach No pienses Que vas a esquivar eso Ve como está tu vida Vamos a entrar A los 40 días De Teshuvah A partir del próximo lunes Que es Roskodesh 40 días Hasta llegar a Yom Kippur Es un tema Que nos va a venir Muy bien a todos hoy De acuerdo Lamentaciones 3 Verso 23 Dice Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Está hablando de Surrajen Todos el 23 Omen Surrajamín Sus muchas compasiones Eso es a lo que se refiere Ahora ¿Qué implica todo esto? Si yo sé que Es el juez supremo Que no hay otro juez Mayor que él Entonces Debemos de ser honestos Con el Ojim Es decir Así como cuando A veces le dices A un Aja A un hermano Quiero ser honesto contigo Y te abres de corazón Como se dice ¿No? Bueno Entonces Hoy vamos a ser honestos Con el Ojim Una pregunta Pero no la contesten ¿Estamos preparados Para enfrentarnos A ese juicio? Porque Los salvos También lo vamos a pasar Aparte Es el juicio Del gran trono blanco Ese no es para los salvos Ese es para los Perdidos Pero Seamos honestos A ver Seamos honestos Con nuestro Ojim O con nosotros mismos ¿Estamos preparados Para enfrentar ese día? No contestes ¿Cómo está tu vida hoy? Tus finanzas Tu vida matrimonial Tus ojos Tus manos Tus pies ¿Cómo está tu vida hoy? Hoy Estamos en Shabbat ¿Cómo está tu vida hoy? Vamos a entender Como punto número uno A el Ojim No se le puede engañar Entonces como no se le puede engañar No Le hagamos al cuento Como decimos aquí en México Amados a Jim Ese es un tema De exhortación Y edificación No es de consolación Ese es de exhortación Y de edificación Aleluya Los que sean Kadoshim Sean más Kadoshim Y el que no Agateshubah Arrepiéntase Y sálvese Lógico Yashua Hamashies Quien nos salva Entonces A él no se le puede engañar Como no se le puede engañar Como número dos A él no se le pueden Esconder pecados A tu esposa Sí A los amados A Jim Sí A los Al Roy Se le pueden esconder Pecados Cosa que no deberías Pero bueno Pero al Eterno No le puedes esconder Tus pecados No le puedes mentir Anótalo Porque muchos Como que divagan Todavía a nivel mundial No estoy ofendiendo A nadie Amados Yo sé que hay muchos Kadoshim y Kadoshod Aquí y allá Entonces no se le puede engañar No se le puede mentir Se me hizo tarde No vine a Shabbat Porque esto y esto y eso A lo mejor le puedes cuentear Al anciano O a mí Pero al Eterno ¿De acuerdo? Ahora Nosotros No nos debemos de comportar Como actores Ya lo he dicho Porque eso El Eterno lo reprueba ¿Dónde hemos aprendido eso? En la fiesta de Hamatsa No a la hipocresía Si lo aprendimos En la fiesta de Hamatsa Entonces Anotaste A él no se le puede engañar No se le puede mentir No se pueden esconder Los pecados Y entonces Anota esto Para ti mismo No me comportaré Como un actor Es decir No actuaré No simularé No seré hipócrita Si eres Kadosh No es para ti esto Pero si no Arrepiéntete Vamos a entrar A los 40 días De Teshuvá Aleluya Ahora El problema Es este Y es bastante grave La gente Cree Que los Pazukim Anteriores Todo lo que acabamos De leer Que los mandamientos De Elohim Son verdad Que las promesas De Elohim Son verdad Porque él es fiel Ellos creen Que los versos Que acabamos de leer De la bendita Tanaj Son verdad Pero no los aplican O Piensan Que no son verdad A ver Entonces No contesten Este bello grupo Este bello grupo Ese bello grupo Ese bello grupo Grande Tú piensas Que son verdad No contestes Bueno Entonces cumple Tú piensas Que no son verdad Estás en un grave problema Porque son verdad Porque es la Tanaj Toda la escritura Es inspirada Por el Ruaj Acodes Entonces Él es el juez supremo Sus mandamientos Son verdad Contesten Sus promesas Son verdad Él dice Que va a castigar Al impío Al mentiroso Al que actúa Al hipócrita Al que trata De esconder pecados Etcétera Dice Yahshua Mashiach Que no habrá pecado No hay pecado Que permanezca oculto Eso está en la Tanaj Bueno Entonces Un grupo Yo lo que me he encontrado Con un grupo De mesiánicos Y es bastante Grande el grupo Es Que no creen Que son verdad Porque si no Se comportaran De una manera diferente Si no creen Que son verdad Todos los Los versos Que tú y yo Acabamos de leer Ellos no creen Que sean verdad Piensan que Elogín está vacilando Pero él no vacila Otros Dicen Son verdad Otros dicen No son verdad Pero sea un grupo O sea otro Vemos como la gente Va actuando Hipócritamente Él es el juez supremo Ahora La mayoría de la gente Ya lo he ministrado Piensa que se peca Se puede pecar Y que no pasa Nada Pero si pasa Entonces Mucha gente dice Si se peca No pasa nada No si pasa Si si pasa Hay cosas bastante Desagradables Para la gente Porque ellos mismos Buscan esas palizas Ahora La Tanaj Nos marca Que Elogín Es juez Vamos a ver Y que es juez De toda la tierra Y eso lo dijo Abraham Vamos a Bereshiv A Génesis Por favor Amados Sahin En Bereshiv 18 Génesis 18 Bereshiv 18 Aleluya En el verso 25 Verso 25 Vamos a repasar algo Nos va a caer muy bien Todo esto De acuerdo Bereshiv 18 Verso 25 Cuando lo tengan Me dicen No me hay gozosos Lejos de ti El hacer tal Que hagas morir Al justo con el impío Y que sea el justo Tratado como el impío Nunca tal hagas El juez De toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo A ver Todos el 25 Con fuerza Ahora Un poquito de consolación Un poquito de consolación O yo diría De mucha consolación Fue inspirado Por el rojaco Fueron inspiradas Por el rojaco De las palabras De Abraham Uno Dos El eterno Es juez de toda la tierra Él no va a castigar Al justo con el impío Como número tres Entonces Tengamos tranquilidad Amado Sahín Tengamos Shalom Que va más allá De la paz Que tú y yo conocemos Porque la paz Ya dije Es el no pecar Cuando dijo Shalom Alejen ¿Recuerdan el tema pasado? Bueno Ok Es librar la tentación Eso es tener Shalom Entonces A ver ¿Por qué están tan preocupados Algunos de la gran tribulación? Etcétera Si ya dije En el tema de Ruth El día miércoles Que vino la hambruna A Israel A Bailehem Por el pecado No nada más A Bailehem A todo Israel Por el pecado de idolatría Si se acuerdan Los que vinieron El miércoles Pero si tú no idolatras No tienes ningún problema La cuestión es No idolatrar Y mañana voy a hablar Algo sobre la idolatría A las cuatro de la tarde Primeramente el Eterno Entonces Él es el juez De toda la tierra Ahora Hay gente Mesiánica O se dice Mesiánica Que ha leído Este Pazuc Como tú y como yo El juez De toda la tierra No ha de hacer Lo que es justo Sí Que castiga a los pecadores Pero esa misma persona Es un pecador Es mentiroso Es tracalero Es ladrón Usurpa El poder Etcétera Esa misma persona Entonces No cree Que este verso Sea verdad No lo cree O si dice que lo cree Está muy lejos De que diga la verdad Vamos por favor Al libro de jueces Vamos para allá Entonces Es juez de toda la tierra Te va a juzgar a ti Yahweh Yashua Y me va a juzgar A mí Por eso empecé Con la cita De no os hagáis Maestros Muchos de vosotros No sabéis Que recibiremos Mayor condenación Aleluya Entonces El roe Tiene que poner El ejemplo En todo Porque lo marca La Tanaj Vamos por favor Al libro de jueces Amados Vamos para allá Jueces 11 Verso 27 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Jueces 11 Verso 27 Así que yo Nada he pecado Contra ti Más tú Haces mal Conmigo Peleando Contra mí Yahweh Que es el juez Juzgue Hoy entre los hijos De Israel Y los hijos De Amón A ver Todos 27 Omen Ahora vamos a analizar Eso es cuando estudiamos El libro de jueces Pero ciertamente Él es juez De toda la tierra Él es juez De toda la tierra Ahora Quiero Que vayamos Al salmo Bueno Antes de decirles De avanzar A la siguiente cita Jefte Jefte Estaba 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 luchando Contra los invasores Amonitas Acá Nada más anota eso Para que no se te olvide Se te olvide Jefte Jefte Estaba Encarando A los invasores Amonitas Amonitas Y ya después Lo vemos Con calma Cuando estudiamos El libro de jueces Aleluya Entonces Yahweh Es el juez De toda la tierra Amén Si Ahora vamos Por favor Al salmo Vamos al salmo 75 Vamos para allá Salmo 75 En el verso 7 Salmo 75 Verso 7 Aleluya Ahora nosotros Creemos Los kadoshin Las kadoshodal Creemos los kadoshin Que estos versos Son verdad Y que así va a ser El es juez Salmo 75 Verso 7 Mas el ojín Es el juez A este humilla Y a aquel enaltece A ver todos Amén Bendito es el abacado Él es el juez Él es el juez Vuelvo a repetir Y perdón que sea Valga la redundancia Repetitivo Muchos han estudiado Todos estos versos Pero no los creen No creen que sean verdad Porque ellos mismos Siguen pecando Ellos piensan Que juzgó aquí Juzgó allá El eterno bendito Es su nombre Que está juzgando Y que va a juzgar Pero ellos Creen que ellos Ellos creen Perdón que van a ser La excepción De que a ellos No los va a juzgar A ti te va a juzgar A ti te va a juzgar A ti A ti Y a mí Nos va a juzgar Entonces la mayoría De la gente Que se dice mesiánica No estoy hablando De ningún otro grupo Sino de gente Que se dice mesiánica No piensa Que ellos van a ser También juzgados Vamos al Salmo 82 Vamos para allá Al Salmo 82 Verso 8 Perdón Salmo Vamos a Hebreos 12 23 Hebreos 12 Verso 23 Perdón Vamos para allá Hebreos 12 En el verso 23 Vamos para allá Cuando lo tengan Me dicen Un homen Dice Hebreos 12 Verso 23 A la que gila De los primogénitos Que están inscritos En los chamaín Al elogín El juez De todos A los espíritus De los justos Hechos perfectos Saber 2 El 23 O men Ahora Subraya por favor Donde dice A Elohim El juez El juez De todos Incluyéndote A ti Incluyéndome A mí A todos Repito Muchos han leído Todas estas citas Pero ellos piensan Que van a ser La excepción No hay patio Trasero En el cielo Ya lo mencioné Desde hace muchos años Muchos piensan Que hay una puerta Trasera Así como las casas Donde por otro lado Entra el gas Y el agua Piensan Que hay una puerta Trasera Y que por ahí Pueden entrar Y no ser vistos Por el ojín No Es que la mente Divaga tanto Se piensa tanto En lo que está Aquí en la tierra No es así En los shamaín En los cielos En los shamaín No hay puerta Trasera A ver Repitan eso En los shamaín No hay puerta Trasera Entonces Enfrentaremos Al juez Bendito es Yahshua Mashiach Aleluya Esto grábatelo Bien Si tú después De esta administración Sigues pecando Ese es tu problema Mira que así Le he dicho Muchas ocasiones Si tú después De este tema Sigues pecando La pasarás muy mal Si tú después Y entonces el rebaño Se va haciendo más chico Más chico A nivel mundial Pero al mismo tiempo Van naciendo otros Nuevecitos Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Sabemos que el ojín Vamos a analizar esto Si pongan inciso A Juzgó A Adán Y Jaba Y eso Está en Bereshit Tú ya lo sabes ¿En qué capítulo Está Cuando se tuvieron Que enfrentar A Adán Y Jaba A Yahweh Tres Inciso B Juzgó A toda la tierra Con el diluvio Eso está en Bereshit Seis Solamente Noaj En el verso 8 Ayogracia Juzgó A toda la tierra Con el diluvio Vamos bien Inciso C Juzgó A Sodoma Y Gomorra La juzgó Fuego Le vino Azufre Eso está En Bereshit Capítulo 18 Juzgó A los Capataces Egipcios A ver Vamos a ver Esta cita Esa cita Si me interesa Porque tú dirás Bueno ¿Y dónde está eso? Vamos por favor A Génesis A Bereshit Capítulo 11 Perdón 15 14 15 14 15 14 Cuando lo tengan Me dicen Unomén Mas también A la nación A la cual Servirán Juzgaré Yo Juzgaré Subraya Juzgaré Yo O sea Yahweh Y después de esto Saldrán con gran riqueza Se estaba refiriendo A Egipto Y todo Egipto Eran capataces De los Bene Israel Entonces Juzgó A los Capataces Egipcios Si Bueno Entonces Vemos Adán y Jaba Diluvio Sodoma y Gomorra A los Capataces Egipcios Pero vamos a poner Esto así Como inciso De O en cual Vas Juzgó A Egipto Con las Diez Plagas Lo juzgó Juzgó A Egipto Tú ya te lo sabes Simplemente es un resumen Pero Tiembla Es decir Si juzgó A toda esa gente Que hemos dicho ahora Lógico Adán y Jaba Lo salvó Pero ¿Por qué pensar Que tú no vas a ser No vas a ser juzgado Con todas tus mentiras Y tu hipocresía Recuerden que es exhortación Y edificación Para los que sean Kadoshín Se acaban De 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 Consagrar Totalmente Por así decirlo Juzgó A los Adoradores Del becerro De oro Eso está En Shemot Éxodo 32 Ya lo vimos Y después Voy a hablar Algo sobre El becerro De oro En otro tema Juzgó A los Adoradores Del becerro De oro Y utilizó A los Levitas Como ejecutores Y eso tú Ya lo viste Tres mil Hombres murieron Utilizando A los Levitas Como ejecutores Entonces Una pregunta ¿Juzgó A Nadab Y a Biú? Si recuerdan Hijos ¿De quién? De Aarón Los juzgó Los juzgó Juzgó Ve poniendo Esto Y tú ya te lo sabes Pero vale la pena A Coré Coraj Datán Y a Birán Los juzgó Abrió la tierra Y se los tragó Hasta el infierno Si está así Si los juzgó O los perdonó Así nada más Bueno ya hicieron esto Hicieron el otro Lógico El perdón existe En el Ojín Pero esta gente Era malvada Juzgó A Acán Por tomar El anatema Babilónico Cuando tomaron Jericó ¿Recuerdan? Si Eso está en el libro De Josué Juzgó A la casa De Israel Entregándolo O entregándola A los asirios Eso ya lo sabemos Juzgó A la casa De Israel Completa Mira Por eso estamos Hasta acá Bendito Yahweh Él es justo Él es juez Supremo Juzgó A la casa De Judá Entregándola A Babilonia Tú ya te lo sabes Eso ya lo repasas Ya lo estudiamos En Jeremia Jeremías Juzgó Lo voy a decir Como Como están Las traducciones A Nabucodonosor Juzgó A Ananías Y Zafira Por mentirle A Elohim Hechos Capítulo 5 Si Recuerdan Eso Juzgó Al mago Elimas Vamos a Ahí si les voy a pedir Que anoten la cita Es Hechos 13 Verso 8 Vamos para allá Hechos 13 Verso 8 Bendito Es el abacados Entonces aquí Shaul Está ministrando A un procónsul Y tienen Hechos 13 8 Pero le resistía Elimas El mago Pues así se traduce Su nombre Procurando Apartar de la fe Al procónsul Entonces Shaul Que también es Pablo Según Lleno del Oaxacodes Fijando en él Los ojos Dijo Oh lleno de todo Engaño O sea mentiroso Y de toda maldad Un maldito Hijo del diablo Enemigo de toda justicia La Torah No cesarás de trastornar Los caminos rectos Del Adón Ahora pues Aquí la mano Del Adón Está contra ti Serás ciego Y no verás el sol Por algún tiempo Inmediatamente Cayeron sobre La oscuridad De tinieblas Y andando alrededor Buscaba quien le condujese De la mano Y si tú Estudias El audio De las maldiciones Ahí explico Más Con más detenimiento A qué se refirió Este tipo de maldición Pero juzgó Al mago Elimas Yahweh Yahshua A través de Shaul Juzgó A Herodes Por su orgullo Anótalo Por favor Juzgó A Herodes Por su orgullo Vamos a Hechos Ahí atrás Cito Hechos 12 Verso 21 Cuando lo tengan Me dicen Ahí Hechos 12 Sí Hechos 12 21 Y un día Señalado Herodes Vestido De ropas Reales Se sentó En el tribunal Y les Arengó Y el pueblo Aclamaba Gritando Voz De Elohim Y no De hombre Al momento Un malagre Ladón Lo hirió Por cuanto No dio El esplendor A Elohim Y expiró Comido De gusanos Tremendo Lo juzgó Lo juzgó Juzgó A Herodes Ahora Pueden anotar esto Por favor Amado Sahin Todo Lo juzgará Pero con letra grande Que no se te vaya a olvidar No se nos vaya a olvidar Ni a ti Ni a mí Todo Lo juzgará Todo Lo va a juzgar Todo Pero Ponlo bien Subrayado Pero en tu corazón En tu mente Todo lo va a juzgar Todo Todo Ese todo Que sea así Todo Para que no se nos olvide Amados Ahora vamos por favor A Coelet Eclesiastes Para los nuevecitos Coelet Once Verso nueve Todo lo va a juzgar Todo Entonces más vale Que seamos En un proceder Cardos En Kedusha En santidad De acuerdo Que vivamos santamente Amados Sahin Por favor Porque Porque ciertamente Los tiempos No son buenos No son buenos Coelet Once Verso nueve Alégrate joven En tu juventud Y tome placer Tu corazón En los días De tu adolescencia Y anda en los caminos De tu corazón Y en la vista De tus ojos Pero sabe Que sobre todas Estas cosas Te juzgará Elohim Alégrate joven Es un reproche No es tanto Alégrate joven Haz lo que quieras No, 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 no Te lo voy a decir Así como debe De sonar De acuerdo Alégrate joven En tu juventud Haz lo que quieras Y tome placer Tu corazón En los días De tu adolescencia Y anda en los caminos De tu corazón Como se te dé la gana Y en la vista De tus ojos Según tú juzgas Pero sabe Que sobre todas Estas cosas Te juzgará Elohim Subrayen Juzgará Y entonces Si vemos El verso 10 Quita pues De tu corazón El enojo Y aparte De tu carne El mal Porque la adolescencia Y la juventud Son vanidad Y es que cuando Es uno joven Uf Se siente uno El plus ultra Y etc Pero Es vanidad Aquí lo dice La palabra ¿Sí? Entonces No es No es como un Alégrate joven Mira que bueno Goza tú No, no, no Es un reproche Es una exhortación La que está haciendo El Guaya Codis Ahora En el capítulo 12 Verso 14 Ahí mismo En Coelet Porque Elohim Traerá toda obra A juicio Juzgará Él es el juez Supremo Juntamente Con toda cosa Encubierta Sea buena O sea mala A ver todos El 14 amados Amén Entonces Seamos honestos En todo Seamos honestos En todo Y perdón Amado Sahín Que sea tan repetitivo Características 20 características De un salvo Es justo En todos Sus tratos Tremendo O sea que es un Kadosh Esa es una característica De que la persona Es salva Ahora El juez Está Ya Delante De la puerta Es un decir Ahorita vamos Para allá A leerlo Entonces Puedes ponerle El juez Está próximo El juez Está próximo Mira cómo Está el mundo Amados Poniéndole Células fetales A los alimentos No a todos Para endulcorar ¿No? Endulcorar Se pueden casar Homosexuales Se pueden Tener Adopción De hijos Rabinos Transexuales Uff La maldad Robos Secuestros Asesinatos Este mundo Está apestando A pecado Y la gente Piensa que no va a pasar Nada Viene el juez Y él está próximo Vamos a la carta De Santiago Yacob Vamos para allá En el capítulo 5 Y en el verso 9 Él viene pronto Y si esto lo escribió Yacob Hace Dos mil años ¿Qué podemos decir ahora? El juez está Ya en la puerta Santiago 5 Verso 9 Cuando lo tengan Me dicen Un homen 5 5 9 Dice Hermanos No os quejéis unos contra otros Para que no seáis condenados Aquí El juez está delante De la puerta A ver todos Está hablando aquí De la Shonjara No está diciendo Que tú digas una cosa De alguien Que está Actuando mal Etcétera No, no, no Está diciendo De difamación Etcétera Ahora Claramente En la Tanaj Encontramos Que viene A juzgar A vivos Y a muertos O sea que Alguien Mira Es que Las personas Que Se suicidan Y demás Piensan Bueno Yo me mato Ellos dicen así Y ya después Ya ahí acaba todo No No, no Acaba todo ahí No El Eterno Lo va a juzgar De todas maneras Alguien que fue Despedazado Por los tiburones En el mar Y ya no hay Ni rastro De su cuerpo El Eterno Lo reconstruirá Y lo llamará Juicio Nadie se va a escapar Anota Él juzgará Vivos y muertos Bueno Esto ya Te lo sabes ¿Verdad? Lógico Pero lo habíamos Analizado así Con tanta profundidad Nadie se va a escapar Nadie Nadie Entonces Seamos Kadoshin Vivos y muertos Le explotó la bomba La bomba En Hiroshima En Nagasaki Y E hizo pedazos A la gente ahí Porque la bomba Después platicaremos De ello No explota en tierra Si no explota en el aire Hay una Radiación tremenda Entonces la cara Se encendía en llamas Que daba el puro esqueleto Y después Caían Y eso está profetizado En la Tanaj Pues toda esa gente Va a ser llamada Para ser juzgada Quefas Primera de Quefas Cuatro Cuatro Cinco Cuando lo tengan Me dicen un Omein Amado Sahim Pero ellos Darán cuenta Al que está preparado Para juzgar A los vivos Y a los muertos A ver Por favor El cinco Omein Entonces nadie Se va a escapar Donde huiremos Donde podremos escapar Donde esconderemos Nuestros pecados No Por lo tanto Mejor hablar Pedir perdón Al eterno Restituir Es algo muy importante Ya he hablado Sobre ello No puedes esconder Nada Acá abajo De la mesa No No se puede esconder Nada Ni abajo De tu mitpajá Ni de tu quipa Nada No se puede esconder Nada Bendito Yashua Mashiach Él ve todo Te digo Hay un grupo Muy gigantesco De mesiánicos Que ellos No creen Todo esto Ellos lo leen Dicen No si es la verdad Pero ellos Con su testimonio Su manera de actuar Están diciendo Todo eso es mentira Yo no lo creo Pero va a suceder Los va a juzgar Los va a juzgar Ahora Yashua Mashiach Pueden poner Su bendito nombre Yashua Mashiach Es el juez Del mundo Él es el juez Él es el juez El juez De toda la tierra El juez De toda la tierra Entonces vamos A Yohanan Capítulo 5 Amados 5.22 No es que sean Dos personas Hacen una delegación Del poder No No, 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 no Entonces no se ha entendido Nada de la Torah Yohanan 5 Verso 22 Amén Porque el Abba a nadie Juzga Sino que todo el juicio Dio al hijo A ver todos Amén Ahora Un juez Tiene que tener Ciertas características Y en el caso Yashua Mashiach Lógico Reúne todas Uno El juez Tiene autoridad Si tienen autoridad Los jueces Aquí en la tierra Que no será Yashua Mashiach El juez Tiene autoridad Estamos hablando Del juez supremo ¿Sí? Quien es Yashua Mashiach Tiene autoridad Toda la autoridad La tiene él Es que mira Normalmente A ver Aquí en el mundo Lógico Nadie tiene La total autoridad El único Es Yashua Mashiach Porque él es Elohim Si alguien dice ¿Cuántas veces Tú y yo Hemos ido A algún Una cosa Gubernamental Etcétera ¿Es aquí? No, bueno Aquí nada más Estos papeles Sí, sí, sí Ahora pasa usted A la oficina de allá Sí, pasamos allá Ahora pasa usted Para acá Nos traen como pelota De ping pong ¿No? Bueno En el caso Porque nadie tiene La autoridad total Yashua sí la tiene Aleluya Él no te va a remitir Con un malaje Él es Elohim Él tiene la autoridad total A él nos vamos a enfrentar Es decir Lo vamos a tener De frente a frente Es un decir Y vamos ¿Qué vamos a explicarle? Aprendí Torah Pero toda la hecha La basura Aprendí que no hay que robar Pero robé Aprendí que no hay que mentir Pero mentí Aprendí que no hay que adulterar Con los ojos Y adulteré ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo podremos abrir la boca Ante él? Dice Que en aquel día Emudeceremos Eso está en la Tanaj Está en el Brihadashah No vamos a poder Ni abrir la boca Cuando lo veamos Aleluya Aleluya Ahora Siguiente punto El juez tiene Sabiduría Total Él tiene toda la sabiduría ¿Te sorprendiste Porque te dije Que estabas debajo De la higuera? Se lo dijo a Natanael ¿Sí o no? Él tiene toda la sabiduría Se sorprendió Porque le dijo Que estaba debajo De la higuera ¿Qué nos habrá De nuestros pecados Que no hemos confesado? Si ya confesamos Todos los pecados Aleluya Entonces se vive En Shalom Shalom Entre otras cosas Es paz Maltraducido Como paz Pero dice que Dice la Tanaj No hay paz Para los impíos No hay paz ¿Para quién? Shalom Quiere decir Vencer la tentación Entre otras cosas Shalom Ya lo ministré Hace ocho días Pero anótenlo Si quieren amados Shalom Quiere decir Vencer la tentación Hazlo Vence la tentación Y vas a tener Shalom Aleluya Porque entonces El poder estará en ti Porque tienes El roja codis No te estará Escupiendo eso El diablo Todo el tiempo Tú ya tienes La autoridad Pero para los Kadoshim El que no Haga teshuva Yahshua tiene La sabiduría total Repite eso por favor Ahora Como él tiene Toda autoridad Y tiene toda la sabiduría Entonces tiene que haber Un tercero aquí Como conclusión Como Yahshua Quien es juez Anótelo Tiene El poder De ejecutar La sentencia Cuidado Tiene el poder De ejecutar La sentencia ¿Qué le vamos a contestar A la vaca Dos Bendito Yahshua Mashiach Él merece Toda adoración Amados Él es el Mashiach No hay otro Mashiach Él tiene toda autoridad Él tiene toda la sabiduría Sabiduría total Y por lo tanto Él tiene todo el poder Para ejecutar la sentencia ¿De acuerdo? Ahora vamos a Matillahu Mateo 16 Verso 27 ¿Cuál será la sentencia? Entonces lo vamos a leer ahora Él va a pagar a cada uno Según su obra Él pagará a cada uno Según su obra Esa es la sentencia A ver Véanme tantito Cuando se oye la palabra Sentencia Se oye como castigo No No necesariamente La sentencia Puede decir Absuelto Aunque La gente aquí Los abogados En la tierra Digan No Es que sentencia Quisí castigo No En la Tanaj No se refiere a eso ¿De acuerdo? Sí A ver Mateo 16 Verso 27 Porque el Hijo del Hombre Vendrá en el esplendor De su Abba Con sus Malajim Y entonces pagará A cada uno Conforme a sus obras Todos a una sola voz Omen Es diferente Es diferente En el Hebreo Ahora vamos Por favor Apocalipsis Apocalipsis Capítulo 20 Verso Verso 12 Y ya está grabado Esto desde hace Un buen par de años En la página GozoyPaz.mx Isgalud Revelación Apocalipsis ¿De acuerdo? Sí tienen Apocalipsis 20 12 Y vi a los muertos Ahí está Juzgará a los vivos Y a los muertos Y vi a los muertos Grandes y pequeños De pie ante el ojín Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El cual es el libro De la vida Y fueron juzgados Los muertos Por las cosas Por las cosas Que estaban escritas En los libros Según sus obras A ver todos Con fuerza El 12 Amén ¿Quieres saber Cuáles son esos libros? Revisa los audios De la página GozoyPaz Sobre Apocalipsis Todo eso ya Lo fui explicando Poco a poquito Ahora Entonces decía yo A ver muchos dicen Bueno me mato Me suicidio Me suicido Muchos dicen Y ya Ahí acaba todo No 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 acaba todo El Eterno Lo sacará De donde está Que es el infierno Porque la gente Vamos Muchos han dicho Bueno donde está Una persona que se suicida En el infierno No puede estar en el cielo Porque atentó Contra su propia vida Y la vida Es lo primero En la Torah Queda claro O sea para que Por favor No haya Malos entendidos Ni yo estoy Condenando a nadie Ni nada Es por lógica Es por lógica Y entonces Aunque esté En el En el fin Del firmamento No sé De ahí lo va a traer El Eterno A cualquiera Recuerden que Él va a juzgar A todos Vamos a Segunda de Corintios 5 verso 10 Temblemos ante eso Amados ¿Cómo te comportaste Esa semana? ¿Controlaste tus ojos? ¿Tus manos? Etcétera ¿Cómo está tu testimonio? Como Roe Como Sanquén Como líder De ministerio ¿Cómo está tu testimonio? Amados Como ajín Como hermanos Aunque no tengan ministerio Segunda de Corintios 5 verso 10 ¿Sí? ¿Por qué es necesario? Va a ser A la fuerza Pues Que todos nosotros Comparezcamos Ante el tribunal De Mashiach Yashua Para que cada uno Reciba según Lo que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Sea bueno O sea malo A ver todos Por favor Omen Ahora esta es una llamada De atención Todavía estamos en el cuerpo No se nos ha desprendido El espíritu El espíritu No ha vuelto El ojín Por eso seguimos respirando Tenemos pensamientos Memoria Por eso está el alma O sea para eso está el alma Eso tú lo puedes ver En los audios Que se han grabado Sobre El alma Etcétera Profundidades del alma Y de la mente Todo eso Que es profundo Es muy profundo ¿Estamos todavía en el cuerpo? Entonces es Ahora Cuando hay que hacer Teshuvah Después ya va a ser tarde Ya Si se desprende el espíritu Ya no hay ninguna oportunidad Para arrepentirse Ya no Ahora estamos en el cuerpo Sea bueno o sea malo Entonces hagamos las cosas buenas Hagamos Practiquemos Torah Hagamos Torah Guardemos la Torah Hace un momentito Yo gritaba Sigue la Torah de Yahweh Y vivirás Para vida eterna pues Entonces La gente Muchos mesiánicos O se dicen mesiánicos Son hipócritas Son actores Dicen bueno Si son verdad Estos versos Pero no es cierto No creen que sea verdad Porque si ellos creyeran Que fuera verdad Temblarían Hubieran hecho Teshuvah Y estarían salvos Vamos por favor A romanos Entonces Como no se arrepienten Sabiendo la verdad Acumulan Están acumulando Ira Para el día de la ira Vamos a romanos 2 Versos 5 Y 6 Yahshua es juez Él viene a juzgar A vivos Y muertos Vivos Y muertos Ahora Véanme tantito Antes de Imaginas Cuanta gente Ha vivido En este planeta Y ha muerto Por muerte natural Un ejemplo Por viejitos O viejitas Cuántos muertos En tantas batallas Y en tantas guerras Millones de millones De personas Cuántas almas Han muerto En las pestes Por ejemplo En la peste española Pero es una de tantas Cuánta gente Ha muerto En accidentes Automovilísticos Cuántas Gentes han muerto Por enfermedad Por mil cosas Millones De millones De millones De millones De millones De gentes Billones Trillones De personas Han vivido En este planeta Todos van a comparecer Todos vamos a comparecer Ante Yahshua Mashiach Él es el Juez Supremo Vivos Y muertos No crean Es que mucha gente Todavía no capta Bien Qué bueno Que tú sí lo captas Es bueno Entre tanta gente Que se va a acordar El Ojín Él se acuerda Él tiene la sabiduría total Él es el Creador Pero la gente No lo cree Muchos de ustedes Todavía no lo creen Ni aquí ni allá Por eso siguen pecando Hasta Shuvah Estás en el cuerpo Después Quién sabe Yo te deseo Mucha vida Romanos 2 Versos 5 Dice Juez 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 El cual pagará A cada uno Conforme a sus obras Todos por favor El 5 y el 6 Omen Esto lo hemos leído Muchas veces Pero hay muchos Que todavía no lo captan Bien El justo juicio Del Ojín No dice injusto Porque él es justo ¿De acuerdo? Él es 3 veces Kadosh Aleluya Ahora Para que se entienda Bien este verso Anoten por favor En sus apuntes Amados La voluntad Del Ojín Es perfecta La voluntad Del Ojín Es perfecta Y esta Triunfa Porque su voluntad Él no es Un perdedor El perdedor Es Hasatán Yashua Hamashia Le reprenda Y los que con él Se lleve La voluntad Del Ojín Es perfecta Y esta O sea Su voluntad Triunfa Porque él es perfecto Él es el creador Él es el todo A ver Lean esa frase Por favor Amen Si Y esta triunfa Porque es perfecto Bueno ahora Es un justo juicio Del Ojín Es un justo juicio Del Ojín Si Entonces ¿Por qué piensas Que te vas a escapar? ¿Por qué piensas Que te vas a escapar? Que esos pecados Que todavía escondes El Eterno va a decir Bueno Como que no los veo Y pasa de todas maneras Al cielo A los Shamaín No No pensemos eso Porque si no Entonces no hemos nacido De nuevo No hemos entendido Pero vamos Que este En este Shabbat Que nos está hablando Del Eterno En exhortación En edificación Abramos los ojos A ver ¿Qué estoy haciendo mal? Y a corregirlo Y rápido Vamos a entrar el lunes A los 40 días De Teshuva Mira que el Eterno Es bueno Nos da otra oportunidad Pero si tú Ya eres Kadosh Este mensaje Entonces Aunque es para ti También Pero en cuanto Que te edifiques Y te vuelvas Más Kadosh Todavía Te vayas a la santificación Total A Malhut Ese es el mensaje Para el día de hoy Ahora En la Tanaja Hay muchas citas Donde dice Prepárate Para el encuentro Contra el Ojim Israel Prepárate Para el encuentro Contra el Ojim Vamos a Amos Eso ya lo Ya el Para el Frueta Ya lo estudiamos Bendito es Yahshua Mashiach Él viene pronto Amados Él viene pronto Amos 4 Verso 12 Si Él es el Juez Supremo Porque así es Preparémonos Vamos a prepararnos Por eso serán Los 40 días De Teshuva Pero no porque Vayan a empezar Los 40 días De Teshuva Ahora Están Ahorita Estás en el cuerpo Ahora estás en el cuerpo Arrepiéntete Aleluya Amos 4 Verso 12 ¿Lo tienen? Por tanto De esta manera Te haré a ti Oh Israel Porque te he de Hacer esto Prepárate Subraya Para venir Al encuentro De tu Elohim Oh Israel A ver todos El 12 Amén Va a venir Yahshua HaMashiach Él se sentará En su trono Su trono De esplendor De gloria De esplendor Y Él juzgará Él lo va a hacer Él vendrá Vamos a Mateo Matiyahu 25 31 Pero mucha gente No lo cree Que se dice Mesiánica Es lo peor Vamos Si habláramos De denominaciones Y aquí No pues De todas maneras No conocen Torá Pero alguien Que se diga Mesiánico Tracaleando Y transando A medio mundo Diciendo mentiras Etcétera Fornicando Y adulterando Con los ojos ¿Cómo? ¿Cómo? Mateo 25 Verso 31 Cuando el Hijo Del Hombre Venga en su esplendor Y todos los Kadoshín Malajín Con Él Entonces se sentará En su trono De esplendor A ver todos Amén Y entonces juzgará Él va a juzgar Ya hemos platicado Sobre el juicio De las naciones Etcétera Eso es inminente Eso ya se ve venir Vamos por favor A Mateo 12 Matiyahu 12 Verso 36 Por favor Entonces cuidemos Nuestras palabras Cuidemos nuestras palabras Amado Sahín Cuidemos mucho La santidad Deja de presumir Deja de pensar Que te miran los demás Y que eres la gran cosa Humillémonos Ante Yahweh Aleluya El único grande Es Él Mateo Matiyahu 12 Verso 36 Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Porque Él es el Juez Supremo 36 Amén Hemos hablado acá Y perdón que diga esto Sexo oral No Y ya lo expliqué El por qué No nos podemos rebajar Tú no te puedes rebajar Como los animales Y alguien Mesiánico Que se diga Mesiánico Bueno A escondida No pues el roe No me ve Yahweh te ve Yahweh te ve O sea O somos o no somos El adulterio no La fornicación no La pornografía no El robo no La mentira no Es que la gente No acaba de entender Mira cuando veamos Los libros de Samuel Veremos que El pueblo Rebelde Y rebelde Y rebelde Y rebelde Y hasta la fecha Rebelde Pero tú ya no Tú ya no Vamos a segunda de Corintios 5 10 Nuevamente Vamos para allá Vamos para allá Segunda de Corintios 5 Si tienes Segunda de Corintios 5 10 Porque es necesario Que todos Subraya Todos O sea Tú también Yo también Nosotros comparezcamos Ante el tribunal De Mashiach Yashua Para que cada uno Reciba según lo que haya hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno O sea malo Conociendo pues El temor del Adón Temamos ante Yahweh Subraya temor Persuadimos a los hombres Pero a Elohim Les es manifiesto Lo que somos Y espero que también Lo sea vuestras conciencias Entonces analicemos Realmente Quienes somos Si estamos actuando bien Si realmente Conocemos a nuestro Elohim Si estamos guardando La santidad Ahora Anoten esta frase O esto que les voy a dictar Amados Sahim Si realmente Reconocemos Como estamos Si realmente Reconocemos Como estamos A ver Díganme lo que acaban de escribir Amados Sahim Omen Pongan punto y coma Y anoten Sabemos Sabemos Que no estamos En condiciones De aparecer Delante de Yahshua Así de plano Pero ahorita Viene la consolación Si realmente Reconocemos Como estamos Sabemos que no Estamos en condiciones De aparecer Delante de Yahshua Amashia Ahora ¿Qué hay que hacer Entonces? Yo no estoy diciendo Que todos están perdidos No Yo no he dicho eso Si lo estás pensando Es porque estás en pecado Pero yo no he dicho eso ¿O he dicho eso? No Yo dije que hay muchos Kadoshim y Kadoshot Aquí Y allá Pero también he dicho Porque está en la Tanaj Que va a haber cizaña Hay trigo y hay cizaña ¿Lo dice Yahshua? Entonces es real Porque lo dice Yahshua Bendito es su nombre Ahora Si realmente Nosotros reconocemos Como estamos A ver ¿Cómo estamos? No contestes Ve como estás ahí Analiza tu vida Ya amado Aj Rohe Anciano Analiza tu vida Si realmente Reconocemos Como estamos No poniéndole Tapaderas O al pecado Etcétera Que no se vea esto Que no se vea esto No, no, no No Si realmente Reconocemos Como estamos Veremos que no estamos En las condiciones Para presentarnos Delante de Yahshua Ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Para los que están En pecado lógico Teshuvah Pero vamos Puede decir eso Si vamos a estar Ante su bendita presencia Por su inmensa Rajem Porque si no Estaríamos nosotros Confiando en nuestras Propias justicias Si se entiende Soy tan ¿Qué hay que hacer? Que yo creo que si ya me merezco Puedo enfrentar Que Yahshua me juzgue No es así Esa es la consolación Pero no es justificación Para pecar Si queda claro Nadie Nadie está preparado Para presentar Delante de Yahshua Nadie Yo no estoy preparado Y tú dices ¿Pero qué anda haciendo Roe? No me considero Tan kadosh Como para Ver su bendito rostro Bendito es el nombre De Yahshua Mashiach Si él va a permitir Que yo lo vea Es porque él es bueno Y porque su rajem Leolam Su gran compasión Es para siempre Pero ni tú Ni tú Ni tú Ni tú Ni yo Podemos decir Ya estoy preparado Nadie Porque eso sería orgullo Ahora anoten esto Pidamos al juez Porque el tema Es el juez supremo Pidamos al juez Que ha de venir Yahshua va a venir ¿Qué vamos a pedir? Pidamos al juez Que ha de venir Que sea nuestro Mashiach Presente Nuestro salvador Presente Que sea nuestro Mashiach Presente Es decir A ver Él viene como juez ¿Para qué esperar Y seguir pecando Y enfrentarlo como juez Mejor que sea nuestro Mashiach Nuestro salvador Y entonces Él aunque es juez Él nos salva Porque él es bueno Como que si fuera Un juego de palabras A ver Va a juzgar A vivos Y a muertos Y todos los Kadoshim Todos los Kadoshim Vamos A presentarnos Pero si tú ves Escuchas un tema Que le titulé Porque está en la Tanakh Coronas y galardones ¿Quién recuerda ese tema? Entonces los que creen en Él Recibirán una corona Los que esperan su venida Recibirán una corona Los que hicieron Hesed bondad Recibirán otra corona Pero las coronas Son para Yahshua Ve Apocalipsis Revísalo No son para ti No son para mí Son para Yahshua Entonces Eso significa Que no estamos preparados Ni aunque se guarde la Torah Lo más perfectamente posible Aunque una persona diga Que es muy Kadosh Está pecando de orgullo ahí Porque se está diciendo Yo soy Tan Kadosh Que ya estoy listo Para presentarme Ante a Mashiach No Entonces Él va a ser juez De sentencia Condenatoria Para los impíos Pero para nosotros Es Mashiach Eso significa No sé si estoy siendo Claro Un salvador Es que nos salva No porque Seamos nosotros La gran cosa Sino porque Él es bueno Tú y yo estábamos En un pozo de pecado Llenos de lodo Y de inmundicia Todos Incluyéndome a mí Todos Y es como si Él hubiera pasado Y tendió una soga Y nos sacó del pozo Sin merecerlo Porque estando muertos En nuestros delitos Y pecados Mashiach Yahshua Murió por nosotros ¿Es así? Entonces Nosotros aquí No somos religiosos Claro Lógico Tenemos que prender La menora Encendemos la Torah La menora Perdón Con amor Comemos el pan Y el vino Bendito es su nombre Danzamos Y todo eso Pero Pero todo en santidad Y a lo que voy Es Pidamos al juez Que ha de venir Que sea nuestro Mashiach Presente A ver Lean eso Por favor A ver si vamos Entendiendo más claramente Todos Amen Aleluya 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 Por eso Gritamos Yahshua Mashiach Vive Él vive Él es bueno Él Él Resucitó Pero No me estoy Refiriendo tanto Es que Él resucitó Él es el Abba Sino que Él vive Por siempre Él vive Por siempre Y como vive Por siempre Él perdona Aquel que se acerca A Él Y le pide De verdad Que le perdone Sus pecados Vamos a Mateo 7 Vamos a Mateo 7 Verso 16 Es por su Inmensa Rahem Si Él quiere que Seamos Kadoshim Claro Pero es por su Rahem No vamos a Entrar al cielo Por también Que guardamos El Shabbat No Pero el Eterno Toma todo eso En cuenta Las buenas Obras Las Midbot Si tienen Mateo 7 Amado Sahim 16 Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso se rejoguen Uvas de los espinos O hijos de los abrojos? Así Todo Buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol Malo Da frutos Malos Entonces No pensar Bueno Entonces No me salvo Por esto Entonces De todas maneras Veo pornografía No hombre Eso sería una locura No Como les ira Para el día De la ira No puede El buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol Malo Dar frutos Buenos Todo árbol Que no da Buen Fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis Fíjate como aquí El Adom Mashiach Elohim Yashua Empieza Por los frutos Los conoceréis Y da una explicación Y en el verso 20 Lo reafirma Así que Por sus frutos Los conoceréis Aleluya Alguien que ve Pornografía Alguien que hace esto Alguien que hace El otro Es un lujurioso Esos son sus frutos Ese no ha muerto A sus delitos Y pecados Sigue estando Bajo maldición No puede tener Los No va a tener Los frutos Del Ruach Codes Como va a tener Gozo Y paz Y benignidad Y mansedumbre Y amor No va a tener eso No tiene eso Sigue siendo un pecador Recuerda Shalom No es tanto paz No es tanto Que no me moleste Y estar Tranquilo Sin hacer nada No Es vencer La tentación ¿Qué es shalom? Ahora Haz la prueba Vence la tentación Y vas a ver Que shalom Que paz Que shalom Vas a tener en tu corazón Porque entonces Tú tienes la sartén Por el mango Como se dice Tú tienes la autoridad Y el diablo No viene y te cachetea No tiene por qué ir a acusarte Con el abacadosh No tiene ninguna Forma de molestarte De estarte oprimiendo Etcétera 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 Bendito es Yahshua Mashiach Cierren su tanaje Por favor El Juez Supremo Él viene Y viene pronto Y empecé Con que No os hagáis Maestros Muchos de vosotros No sabéis Que recibiréis Toda Doble condenación Más condenación Más condenación No sabéis eso Cierra tu tanaje Ahora vamos a analizar Con los ojos Bien abiertos Amados a Him Que él es el Juez Supremo Aquí no se asusta La gente Alguien anda diciendo Por ahí El doctor Palacios Asusta a la gente Eso es tan infantil Que Ni comentarlo Si entendemos Claramente Que sus mandamientos Son verdad Sus promesas Son verdad Que él viene A juzgar a vivos Y muertos Que él juzgará A todos Que él juzgará Lo que hicimos Estando en el cuerpo Sea bueno Sea malo Que él pagará A cada uno Según sea su obra Temblemos Él viene ya Bendito es Yahshua Mashiach Ahora Tú eres pecador Dice la Tanaj Arrepentidos Dice Yahshua Mashiach Y creer en las buenas Buenas de salvación Arrepentidos O sea Arrepentirse Cambiar de manera De ser De estar en pecado Venir a su luz Admirable Venir de las tinieblas A su luz De Yahshua Mashiach Guardar la bendita Torah No mentir No robar No estro Los mandamientos En pocas palabras De esa manera Pasamos De muerte A vida Eso dice la Tanaj Ahora Yahshua es el juez Supremo Yahshua es el juez Supremo Ahora si Cierren tantito Sus ojos Abba Cador Yo te pido Que les muestres Abba Mis amados Sahim O aquellos Que quieren hacer Teshuvah Donde están mal Porque tú eres El que nos muestra Abba Por medio de tu Bendito Baja Codes Donde está El mal Y que es lo que Tenemos que quitar El orgullo En primer lugar La mentira El robo El adulterio La fornicación La pornografía Abba Muéstrales Abba Cados Y a aquellos Que son Cados Que se sigan Esforzando más Por ser todavía Un Más Cados Vivir en más Santidad Más Cados Se les ha ministrado Abba Cados Lo que es Tener Shalom Según tu Tanaj No mis doctrinas Abba Yo te pido Que tú Les exhortes Abba Tú les exhortas Abba No necesitas Ningún consejo mío Es le ha Y tú Abba Cados Por tu inmensa Rajem Edificas Aquel que está En santidad Y consuelas Aquel que está En santidad Toda Gavá Yashua Gavá Mashiach Porque tú Eres bueno Y tú Rajen Leolam Ahora Abba Yo te pido Que no sea Para orgullo De ellos Que les muestres Dónde están Bien Y ellos Cada día Y yo también Lo haremos Mejor Toda Gavá Yashua Me decía Por mostrarnos Tu verdad Tu Torah Tu restauración Toda Abba 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 Cados Porque sabemos Que tú Tú eres El juez Supremo creemos que los mandamientos son verdad y lo vivimos creemos que tus promesas son verdad y entonces nos guardamos porque tú pagarás a cada uno según su obra cuando estuvo en el cuerpo Abba porque creemos que tus promesas son verdad nos guardaremos en santidad y yo he dado el mensaje Abba y cada quien sabrá de los que están en pecado se hacen un auténtico teshuva o se condenan Abba, Cados, tú me pusiste en mi corazón que ministrara yo en un inicio que no se hagan maestros muchos porque luego no dan testimonio y entonces recibirán mayor condenación eso fue inspirado por tu bendito Baja Códice y lo creemos Toda caballa su jamás ya por esta administración con men, ve o men ahora abran sus ojos Amado Sahim antes de iniciar el Shabbat cuando ya estábamos ahí con ustedes también Amado Sahim de internet que nos ven a través de internet yo dije comeremos beberemos exaltaremos aprenderemos Torah así lo dije lo llevaremos por obra así lo dijimos esto lo vamos a hacer vamos a ponernos de pie Toda Gavá Abba Abba Kadosh por estas enseñanzas queremos más de tu bendita Torah queremos más de tu palabra Abba porque estas enseñanzas son tu Tanaj tu Torah no son ideas de hombre Abba Kadosh te exaltamos en este Shabbat por ser nuestro Abba nuestro Lojín nuestro Mashiach nuestro Mashiach ahora Abba sabemos que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos aunque guardemos perfectamente bien Torah y nadie es digno de estar ante tu presencia solamente miraremos tu rostro algún día y próximamente por lo que estamos viendo por tu por tu inmensa rajem porque tú eres bueno Toda Gavá Abba Shukamashia Omen Be Omen Aleluya ¡Gracias!